¡Hola! Bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un paréntesis, un pequeño paréntesis sobre la ley de atracción porque el día de hoy, ya como pudieron leer en el título, vamos a estar hablando sobre almas gemelas y este vídeo ha sido, sin mentir, uno de los vídeos creo que más pedidos en los últimos meses, así que decidí complacerlos y voy a hacer una serie de tres vídeos, o sea este y dos vídeos más que van a estar saliendo sobre información de almas gemelas y antes de empezar con el vídeo quiero invitarte que en la parte de aquí abajo te suscribas al canal si estás interesado o interesada en estos temas de ley de atracción, de espiritualidad y me apoyarías mucho si es que te suscribes en la parte de aquí abajo y además activas la campanita de notificaciones porque de esta manera youtube te avisa cuando yo subo un nuevo vídeo y puedes mantenerte al tanto y no te pierdas entre tantos canales que seguramente estarás siguiendo por tu canal de youtube, así que primero vamos a desmentir ciertas cosas porque tú de manera no sé si coloquial o de manera de mito o leyenda está el tema de que todos tenemos una alma gemela, ok aquí hay una mala y buena noticia, la mala noticia es que no tenemos una alma gemela, la buena noticia es que tenemos un conjunto de almas con nosotros y voy a empezar desde el inicio pero solamente quería primero desmentir esto de que solamente existe una alma gemela en nuestra otra mitad y ya está o sea que si esta mitad está en china hasta que nos conozcamos va a ser nunca existe no solamente una alma gemela existen varias almas gemelas así que primero voy a desmentir eso que no solamente hay una si no hay varias así que voy a empezar contando un poco sobre el atrás de todo esto y además quiero que sepas que lo que tú estás buscando quizás no es tu alma gemela y ya te voy a explicar el por qué así que si estás interesado en esto quieres más información por favor ya sabes que mis vídeos necesitas irte por un chocolate caliente necesitas ir por un cafecito por lo que tú vayas a tomar comer si estás almorzando el otro día me habían dicho que alguien almorzaba o cenaba o desayunaba viendo mis vídeos muchísimas gracias a todas las personas por las que yo les puedo acompañar un pequeño momento de mi día y como yo hablo mucho será un buen momento de su día así que estoy muy contenta y quiero que subas en instagram y me etiquetes en historias para yo poder saber de verdad cuando están viendo mis vídeos y qué es lo que hacen mientras ven mis vídeos y se toman un chocolate o qué es lo que están haciendo así que sí vamos a empezar con el vídeo y para esto vamos a ir el atrás cuando nosotros fuimos creados el alma que fue creado el alma madre quiero que uses tu imaginación para que tú puedas entender esto entonces tú imagínate que viene somos una burbuja un círculo una burbuja un todo un alma completa y qué pasa con esta alma nosotros comenzamos a dividirnos nos dividimos y luego nos volvemos a dividir y luego nos volvemos a dividir entonces imagínate que de una burbuja grande tú le haces así y comienzan a salir muchas burbujas y de esas muchas burbujas empiezan a subdividirse ¿sale? entonces qué es lo que pasa ahí somos un todo y dentro de ese un todo nos subdividimos pero es una sola alma una sola energía en total de este un todo salen 144 almas y son 144 almas afines porque fueron 154 almas de un todo y esto se lo puedo atribuir mucho porque el número 144 va mucho con números de temas sagrados de códigos sagrados entonces este número es un número como un poco importante entonces ya vamos al tema vamos a la historia de que de un todo se crearon 144 almas en total entonces tú eres afín a 144 almas y de estas 144 hay varios nombres de grupos de almas pero las tres más famosas son el alma llama, el alma gemela y el alma flama son tres como subcategorías de un montón de almas y un montón de categorías dentro de estas 144 entonces tú habrás escuchado sobre el alma gemela es una de esas subcategorías de las 144 de almas del todo entonces vamos a empezar por partes vamos primero a empezar por las almas gemelas estas almas gemelas en qué parte jerárquica van de estas 144 son las últimas subdivisiones, no las primeras son las últimas subdivisiones y estas son 12 es decir, antes de llegar a la última alma a la último pedacito de subdivisión hay 12 personas súper afines son las últimas 12 entonces cuando tú hablas de ¿será que encuentro mi alma gemela? para empezar no hay una tienes 12 almas gemelas ahora hay otro mito al respecto y es que tu alma gemela es tu otra mitad es la persona con la que vas a compartir tu vida la persona con la que te vas a casar el amor de tu vida y eso es no del todo cierto pero tampoco no del todo mentira al tener nosotras 12 almas gemelas puede ser que una sea nuestro padre otra puede ser que sea un amigo otra puede ser que efectivamente haya sido una pareja pero lo que te quiero decir es que no necesariamente el alma gemela va a ser tu otra mitad o el amor o esta idea que nosotros tenemos de mi alma gemela pero con estas almas gemelas lo que tú vas a sentir es una conexión muy especial una afinidad muy especial y un amor muy especial que después de esto que puede suceder o no se puede dar un rompimiento muy abrupto por ejemplo que al inicio sea una amistad maravillosa puede ser que uno de los dos se enamore puede ser que algo suceda pero al final se da un rompimiento como muy fuerte, muy duro y pues se separan no quiere decir que el amor de tu vida era esa persona quiere decir que era un alma puede ser también que un alma gemela nunca se separaron pero es un amigo muy querido que a lo mejor no lo ves nunca pero cuando se ven hay un entendimiento muy profundo hay una conexión hay una afinidad y hay un gusto por querer estar juntos y uno siente una conexión muy especial puede ser una mamá una amiga alguien que de repente tú ves y tienes una conexión esto también puede ser que sean relaciones de pareja pero no necesariamente el término de alma gemela significa el amor de tu vida que puede ser y que puede durar tres años puede durar cinco años incluso puede durar toda la vida pero no necesariamente es el caso incluso una alma gemela puede ser alguien de tu mismo sexo o tu misma energía es decir femenino, femenino masculino, masculino sea como persona o sea como energía luego tenemos la siguiente categoría que es el alma flama y estas almas flamas son siete y una característica es que en este caso si es de manera de relaciones si es una pareja y esta tiene que ser digamos positivo o negativo ying y yang femenino masculino no puede haber dos masculinos y dos femeninos dos ying dos yang sino aquí si es netamente siete almas flamas que son pareja no es que tu alma flama va a ser el vecino el amigo el papá el tío alguien muy querido en este caso cuando se ama se habla de alma flama si te está hablando de pareja el alma flama se puede caracterizar un poco diferente con el alma gemela porque en el alma flama se siente una conexión profunda en el chakra corazón cuando en el alma gemela no en el alma gemela solamente se siente una conexión algo más profundo un gusto por estar juntos y una sensación de cercanía de afinidad y de conexión pero no está atado a nada no hay nada que te ate al alma gemela en el alma flama si estás conectado desde el chakra corazón y la otra diferencia es que tiene que ser masculino femenino o femenino masculino esta alma flama no necesariamente tiene que durar toda la vida puede ser que esta alma flama que sea una pareja evidentemente pueden durar siete años como pueden durar quince como pueden durar dos meses no necesariamente tiene que durar toda la vida porque nosotros tenemos un grupo de ciento cuarenta y cuatro almas con las que podemos relacionarnos y ser afines para empezar existen doce almas gemelas siete almas flamas es decir que no existe una sola persona ideal o tu otra mitad existe un grupo de almas con quien tú puedes compartir y dependiendo tu frecuencia vibracional vas intercambiando de almas de alma flama alma gemela o la tercera categoría también el alma flama se caracteriza porque tiene tu misma vibración es tu misma frecuencia vibracional y obviamente independiendo el punto de tu vida vas teniendo diferente vibración diferentes estados de ánimo y por ende te vas encontrando con diferentes almas llamas en el camino y que uno de esos puede durar toda la vida por supuesto pero no es que cuando la encuentres esta es y de aquí nadie me saca y de aquí nadie me mueve todo depende de tu frecuencia vibracional y la última pero no menos importante es la llama gemela y esta llama gemela es la más fuerte de todas porque esta llama gemela si existe solamente una solamente hay una porque es la última subdivisión la última ya no hay más de esa fue la última y esta llama gemela se podría decir que es tu otro yo y la conexión que tú tienes con esa persona es a nivel de todos los chakras es decir tú estás conectado totalmente con tu llama gemela porque solo hay una de ti cuando decir esto no quiero decir que hay alguien físicamente igual a ti no quiero decir que hay alguien que piensa igual a ti ni que tiene tus mismos gustos es a nivel energético porque el alma es una pero otra cosa soy yo y mi personalidad y lo que pienso y mi mente eso es otra cosa no necesariamente tienen que ser y que les guste lo mismo pero que simplemente el momento que la otra el momento que está la llama gemela al frente es esta conexión brutalmente buena que tienen los dos porque están conectados a nivel de todos los chakras y con esta persona sí existe una conexión en todos los niveles esta llama gemela que es solamente una también tiene que ser femenino masculino y también es a nivel romántico tienes que estar igualmente en tu misma frecuencia vibracional y vibran igual las almas gemelas no necesariamente simplemente tienen una afinidad muy buena pero pueden estar vibrando en diferentes cosas por ejemplo uno ser muy positivo otro ser muy negativo pero existe una conexión muy bonita eso es un alma gemela pero no existe esta conexión ni esta misma frecuencia vibracional ahora me preguntarás la pregunta del millón entonces tengo que buscar mi llama gemela entonces que es mi otro yo quiero decirte que tienes 144 almas que podrían ser compatibles contigo y tú estás pensando en una sola acuérdense lo que yo estaba hablando con escasez que cuando tú dices ojalá encuentre un trabajo no ojalá tenga tres trabajos y ojalá si yo estaba pidiendo mil dólares no ahora pido tres mil dólares siempre pide más no piensas en escasez y ahorita espero yo que te haya abierto un poco el mundo de decir tienes 144 almas afines a ti de las cuales sí existe una que sería tu otro yo pero no necesariamente con la que vas a disfrutar muchísimo toda tu vida y con la única si tú tienes la suerte de conseguir a tu llama gemela sí que es cierto que se dice que estás en plenitud absoluta estás en hogar absoluto y que es entre comillas lo que nosotros pensábamos de alma gemela que es esa persona ok pero no quiero decir que si es que nunca la vas a encontrar no vas a poder ser feliz en tu vida no tiene nada que ver porque puedes ser inmensamente feliz a lo mejor con un alma afín que no es ni llama gemela ni alma gemela ni ninguna de estas subdivisiones es simplemente un alma afín y puedes ser total y absolutamente feliz ahora sí que también se está diciendo porque no lo puedo comprobar sino es lo que yo también he ido leyendo y lo que me he ido informando es que tú siempre vas a encontrar a tu llama gemela siempre no importa si es en esta vida o es en otras vidas pero en algún punto ustedes siempre se tienen que encontrar porque al tener una conexión muy fuerte con todos los chakras es como un imán que no importa donde vaya o no importa donde esa persona vaya siempre va a haber algo que nos va a estar jalando puede ser en esta vida como puede ser en otras vidas eventualmente terminas conociéndola pero no quiere decir que no puedas ser inmensamente feliz con cualquier persona igual el día a día todo depende de tu vibración entre tu más alta frecuencia estés te vas a encontrar con un alma gemela que esté en esa misma vibración con un alma llama que esté en esa vibración o por qué no con tu llama gemela o a lo mejor ninguna de las tres y te encuentras con una de las 144 personas almas que están completamente afines a tu nivel vibracional y conforme tú vayas avanzando en la vida esas personas pueden seguirte el paso o tú seguirles el paso y si no se separarán fueron muy felices toda la vida se separarán hasta que tú encuentres a otra de las 144 almas con las que tú estás no necesariamente destinado pero con las que tú eres un alma afín y que podrías conocer pero consejo es reprograma tu mente y piensa en abundancia si tú piensas en ojalá encuentre un trabajo no encuentres ninguno aunque existan 144 trabajos para ti si tú tienes una energía más alta y piensas en abundancia en decir no pues yo cualquier trabajo que yo vaya ahí me contratan entonces ¿qué sucede? estos 144 de repente comienzan a aparecer entonces ahí está tu trabajo así que sí espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video y el siguiente video el de mañana no va a ser miércoles de manifestación porque tengo programado un video que es de ley de atracción y que lo tengo que subir seguro mañana así que vamos a cambiar el miércoles de manifestación por hoy y este miércoles de manifestación quiero hacerles un reto y es poder colaborar con alguien que en estos momentos lo necesite sea económicamente o sea emocionalmente solamente quiero invitarte que en estos momentos des tu ayuda hacia alguien sea muy pequeño o muy grande como tú lo quieras ver y la vida siempre te multiplicará lo que das así que sí espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video no te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo y activar las campanitas de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video nos vemos pronto adiós y